¡Aplausos! ¡Aplausos! El miro a la pinta, el cielo que bienberé, un sieste no fui Soñando raíz de canto de raz marcha, muy feliz será A mi no se unirse el tiempo y ven tu tipo y variar el pasado Voy cerrando chacaderas, porque la quiera ligar Voy a cantar por pie de madera y un amor de mi corazón Voy a cantar chacaderas, el recorso de mi voz Me regalé segundito, señores, mamá Voy a cantar chacaderas, el recorso de mi voz Me he cantado chacaderas, el recorso de mi voz mi corazón cuando canto chacareras en el corso de mi voz.